¡Uno por cuatro! ¡Dale! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! Poco floro, pero demasiada onda. Este es un capítulo especial porque traen a los Vengadores de Raptonda. Solo faltaba sello porque por allá está Cers. Pero nosotros somos LZ, Lando, Sile y Pierre. Pero acá estamos por nuestras acciones. Acá estamos Raptonda, pero tres diferentes generaciones. Yo vengo acá no por rapear extraño y por empeño. Ustedes vienen a cumplir sus sueños. Pero que de diferentes generaciones. Los que organizan, los que huevean y los que hacen audiciones. Oye, mano, este no me para. ¿Cómo quieren ganarme? Este es un trío, pero de tres cosas raras. Tres cosas raras y de los que hacen audiciones. Y también a la gente que conoce verdaderos campeones. Así que no sea huevón, no he estado en nacionales. También he ido a eventos y he compartido con internacionales. Oye, a la firme quiere su marica. En primer lugar, buenas tabitas. Sé que tu sangre jamás salpica. Tú tomaste foto a tu polo y le dijiste a Kendrick. ¿Qué tal esta mica? No, no, tengo rapeado esta con arcano. Rapeando. Tú a la junta te replicas con Lando. Tranquilo, caminando. Estoy bien tóxico. Pero aprende que si no saca nivel, aunque esté bien afona. No, 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 no. Yo rapeo con Lando a cada rato. Si quieres te invito, pero yo no puedo rapear calato. No puedo rapear calato. Porque si me calateo, me censuran y le quitan su formato. Última. Tú qué chucha vas a salir calato. Si tu vieja te viste de pieza cabeza antes de salir de tu gato. La pecaosa antes de salir de tu gato. Es más, son varios hermanos. Cada uno tiene un nombre en su plazo. Va a salir, jurado. Ander y Tato versus Cita. Vasper y Fox en la cuenta. 3, 2, 1. Réplica. 2x2, mejor representante. 2x2, mejor representante. 2x2, mejor representante. Otro, otro, otro. ¿Quién sale? Se va a agitar, no. Va a flotar. 2x2, 2x2. Uno más uno, uno, uno. 2x2. En 3, 2, 1. Salgo yo contra este chivolo estúpido. Que solamente yo lo veo en el público. No he clavado, lo siento que no clavó. Saliste de sorpresa porque tu perro se asustó. Mi perro que se asuste. Es la macota oficial de Urban Rooster. La macota oficial de Urban Rooster. Pero se lleva la plata aunque le guste o no le guste. Que le guste o no le guste. Sé que estás perdiendo, pero causa. No es normal que te asuste. No es normal que te asuste. No te aproveches que seas tu perro. Te tiro una pelota y anda pa' que la busques. Pa' que la busques, él es mi perro. Yo estoy feliz porque lo rescaté de un buen cerro. Lo rescataste de un buen cerro, pero yo soy mejor porque yo adopto. Tú ahí lo compraste por dos ferros. ¿Por dos ferros? Tú eres el lince, te apuesto a que a Toruntela no me aferro. Ah, a Toruntela no me aferro. ¿Qué? ¿Y tú por San Miguel de que eres pendejo solo por andar con fierro? Yo empecé batallando con Samex. Tú escuchando a Toruntela peleándose con su ex. Peleándose con su ex. Esa la sabes tú, te sabes la uno, dos y tres. ¿Qué? ¿Habían tres? Yo solo sabía una mano. Pensé que terminaron y ya fue. No, 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 ya fue. Pero a discoteca está picado porque por la panza no lo dejaban entrar a la discoteca. ¿Cómo no me van a dejar a la discoteca? Si yo soy pendejo, tengo más panza que tetas. Eres más panza que tetas. Y este hombre entraba lo vestiendo de mujer para que meta con el floro de que era leca. Si tú eras mesero y tenías dos colorados que te gritaban te quiero. Última. A mí me graban te quiero. Tú bailando en un palo calato mientras te lanzaban dinero. Oso, ¿qué pasa? Bueno, curado. Eso fue Fox vs. Taco a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa Fox! Cito y Gaffer. ¡Gaffer!